que es una persona que aprecio en lo personal bastante, pero que entra esta secretaria Sandra Gutiérrez, no le he visto un eje, no le he visto una dirección, no le he visto un planteamiento, ni siquiera un proyecto de agarrar la rienda, el toro por los cuernos en cuanto a la educación, y vea, empezando con esta declaración. A ver, desde arriba que dice, me dice, ah, pues ahí empieza, educación no tiene ni para reparar autobuses escolares. Sandra Gutiérrez, esta declaración fue del lunes 24 de abril, la secretaria de Educación Sandra Gutiérrez reveló que hay una gran deficiencia en el servicio del transporte escolar a nivel estatal, razón por la cual, dijo, dependen mucho los alcaldes de distintos municipios. No, hay un video, si quieres ponlo, dura muy poquito el video, dura... ¿Ahí mismo está? Sí, ahí está, dale abajo, ¿o no está el video ahí? Se me hace que no, Carmen. No, ok, oye, es que aquí la secretaria hace un hincapié, ahí está, mira el video, mira, Polo. Aquí tenemos un gran apoyo de los presidentes municipales, a los cuales agradezco mucho, porque sobre todo para el transporte escolar y el combustible, para la contratación de lo que son los choferes, que son los que nos trasladan a nuestros niños, y en ocasiones, pues el problema principal son los autobuses, que no siempre están en óptimas condiciones, y para arreglarlos requerimos también de este apoyo de los niños. Oye, mira, analizando aquí directamente a la secretaria de Educación, Sandra Gutiérrez, en primer punto, un área tan importante, yo creo que el eje directriz de cualquier administración en el mundo, es el tema de la educación, pero no hay un proyecto, ni siquiera en el tema de seguridad. Claro, ya vimos lo que enfrentan los directivos, porque sí les tiran la pelota a los maestros y a los directivos en cuanto al tema de seguridad, en cuanto al tema de las drogas, mismo secretario González Moquen en su momento dijo, oiga, pues le tiró la batuta, le dijo al secretario de Seguridad Pública, el evento, oiga, échame la mano, porque sinceramente estoy en las ruinas con ese tema, a gritos, ¿no? Claro. Tú, como maestro, vas y le pides ahora, ayuda a las escuelas, a través de la Secretaría de Educación, simplemente algo básico, el tema del agua, ni siquiera para el tema de agua tienen la mayoría de las escuelas. En el tema de tinacos, abastecimiento de agua, ahora imagínate las premuras ahora con el tema del calor, en la construcción de infraestructura, las escuelas están deprobables. Y ahora, en este tema tan delicado, con el tema del transporte, realmente es eso, los que se hacen cargo son los presidentes municipales, para que los niños puedan, ellos les pagan la gasolina y les pagan totalmente el chofer. Y aquí en cuanto a la infraestructura del camión, pues como es un camión que es directamente la Secretaría de Educación, pues el mantenimiento depende de ellos, pero no les da, no les da. Pero existe un vacío, un hueco enorme, y si no, pues analicemos cualquier escuela, cualquier escuela en cuanto al tema de educación pública. El hueco es enorme y preocupante. Misami, ¿no quieres empujarle ahí? Porque este cabrón parece que todavía no termina de salir. Gracias. Es enorme y preocupante, mira, pero viene, el origen es desde la cabeza. Con todo respeto a la maestra Sandra, que incluso, al contrario, a mí se me hizo una buena noticia que llegara una persona que, pero ya sí tiene carrera en la docencia, a la agencia de la Universidad González Mocan, que tenía su carrera docente, pues más bien en la universidad. Pero aquí en educación básica, media y media superior, bueno, pues es toda una carrera y se supone que Sandra la tiene. Estoy de acuerdo contigo en las críticas hacia ella, pero mira, nada más para quitarle un poquito de carga, realmente no hay una política educativa en el Estado, o sea, no hay. No es que ella esté haciendo mal las cosas, sino que ella está ejecutando lo único que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues a lo mejor lo que tenían planeado desde hace tres gobernadores, güey. El rezago de la política educativa en Chihuahua, que algún gobernador, no sé si Patricio Reyes o quién lo puso, porque actualmente Maru Campos no tiene una política educativa. No, no, no. Si ustedes checan el plan... Y empezó en pañales. Totalmente, ¿no? Y aparte no fue prioridad. Si ustedes checan el plan estatal de desarrollo, el gobierno de Maru Campos no aporta nada nuevo. No hay un proyecto, no hay un plan. Repito, no hay una política educativa que tú digas, esto es del Estado, esto es de Maru. Lo que podemos nosotros analizar es la cuestión federal, que si la nueva escuela mexicana, que si la reforma de Peña y ahora la reforma de López Obrador. Pero Chihuahua en sí no ha hecho, con Maru Campos, no ha hecho una sola política educativa, un proyecto o una directriz. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la maestra Sandra? Bueno, pues ejecutarlo atrasado. Ahora, este tema de los camiones y el agua que comentas tú, precisamente por falta de política educativa, si te fijas, la Secretaría de Educación realmente es de las más jodidas en presupuesto. Cuando es de las más altas, en términos globales, ¿por qué? Por toda la nómina de los maestros. Pero en términos reales, lo que tienen ellos para ejecutar es nada. Entonces, aquí la estrategia principal de la Secretaría es sacar una radiografía que dices tú que tiene muchísimos años, convengo con ese tema, que tiene muchísimos años, que es de carrera educativa en el sistema de gobierno del Estado. Entonces, trae una radiografía, sabe el teje y maneje, pero entonces tienes que tener una radiografía actual y decirle, presentarte, sentarte con la gobernadora y decirle, esto es lo que urge. Urge de aquí a acá o urge de acá para acá, para poder empezar y arrancar y dar ciertos resultados en cuanto al tema educativo. Pero son muchos vicios, güey. Totalmente. El vicio de seguridad, oye, el que no puedas tener una confianza como padre de familia y contar con tu hijo donde va a estar seguro, es en la escuela y que no va a estar seguro por, no nomás por el tema del bullying, güey, por el tema de la venta de drogas, pues se me hace un tema muy, muy delicado. Y ahí todavía están analizando, güey, en ponerse en marcha el plan de mochila, ¿cómo registran su mochila? ¿Cómo se llama? Mochila en tu escuela. Mochila en tu escuela, algo así. Mochila segura. Sí, sí. Y entonces no hay estrategias. Entonces, ¿quién es la que tiene que tener el control y sobre todo la disposición de ofertarle a la gobernadora las realidades que está pasando en ocasión? Pues es ella, güey. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, es ella. O sea, a ver, ¿tiene mucha trayectoria? Sí, pero no llegó por su trayectoria. O sea, llegó porque es muy amiga de la mamá de Maru. Eso se comenta en los pasillos. Ahora, pero sí la tiene. Entonces, como dice Fernando, bueno, pues si tienes trayectoria maestra, pues termina tu radiografía, termina tu diagnóstico lo más pronto posible y preséntale algo a la gobernadora. Porque efectivamente tenemos un problema preocupante en educación en el Estado.